Comenzamos el programa del día de hoy mandándole un gran abrazo a todas las mamás que nos escuchan. De acuerdo con datos oficiales, hay 38 millones de mexicanas que son madres, pero hoy queremos acordarnos especialmente de un grupo de madres, aquellas que están buscando a sus hijos desaparecidos, ellos lo hacen con una gran tenacidad, con un gran amor, con un gran patriotismo y civismo, y también en medio de muchos peligros y muchas dificultades, y quiero nada más agregar que no debieran ser ellas, primero sus hijos no debieran estar desaparecidos y segundo no debieran ser ellas quienes los buscan, lo hacen porque no tienen de otra, porque la autoridad no está haciendo su trabajo. Le agradezco mucho a Cecilia Flores Armenta, activista, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que me tome la llamada telefónica este 10 de mayo. Cecilia, gracias por estar con nosotros. Buenos días, pues gracias a ustedes, gracias a ustedes por ayudarnos, por darnos voz, porque si no fuera los medios nuestra voz no fuera escuchada. Pues no hacemos más que reconocer la importancia de lo que ustedes realizan y reconocer también la enorme tragedia de tener un país con, en números oficiales, 112 mil desaparecidos, pero probablemente sean muchos más. Ustedes están hoy convocando a manifestaciones con el lema nada que celebrar. Cuéntense un poco de eso, Cecilia, si es tan amable. Pues es que sabemos que las madres que tenemos hijos desaparecidos no tenemos nada que celebrar, ya que con nuestros hijos se fue nuestra vida y nos quedó un gran vacío en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos deja pensar en que haya un poco de felicidad en nuestra vida. Así que pues ese es el grito de auxilio de una madre que ha perdido la vida al perder a sus hijos. Déjeme darle ahí mi punto de vista personal. Creo que no debe recaer ese dolor, ese sentimiento en nada más en ustedes, las madres, sino debe recaer en todos. Creo que cada vez que desaparece una persona en México, se llevan un pedacito de cada uno de nosotros y esto tiene que ser una causa de todos. Qué bueno que ustedes están llevando adelante esta lucha y pues aquí estamos los medios para apoyarlas en lo que podamos. Cuéntenos en dónde van a ser estas manifestaciones. Nosotros teníamos programadas aquí en Bahía de Quino. Yo al momento ahorita hemos cancelado la de nosotras porque me acaban de desaparecer unas sobrinas. Estamos en su búsqueda ahorita y queremos tener los mejores resultados, ya que es una niña, tiene 13 años, está con algunas personas que pues ya hasta mandaron fotos donde ya hasta le pintaron el pelo y creemos que es por trata. Esperemos que las autoridades nos ayuden en dar lo más pronto posible con ella. Así que la manifestación por parte de nosotros ha sido cancelada porque estamos en la búsqueda de esta niña. ¿Puede decirnos el nombre y el lugar donde desapareció y más o menos las circunstancias? Ella desapareció en Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa el día de ayer, pero a mí me dieron apenas conocimiento. Ahora estamos aquí en la Fiscalía de Sonora ya que la trasladaron al parecer el teléfono de ella. Está siendo rastreado aquí en Sonora y estamos esperando que las autoridades nos atiendan y nos den el apoyo para hacer lo más pronto posible el rescate de la niña. No voy a dar el nombre hasta ahorita que ya tengamos todos los papeles ya en regla. Bueno, pues estamos pendientes de este caso, Cecilia. Recientemente usted tuvo la esperanza de poder encontrar a su hijo ahí en Bahía de Quino. Entiendo que la información finalmente no se corroboró, pero bueno, pues nuestro deseo es que pronto pueda dar con su hijo, saber dónde está, qué sucedió con él. Primeramente, Dios, pues estoy luchando por mi hijo, por mis hijos, porque tengo dos hijos desaparecidos constantemente trasladándome de un lugar a otro en su búsqueda. Y pues si esta es la cuarta ocasión que yo pensaría que he encontrado a Marcos, espero que pues ya estén un poquito más cerca de que ya Marcos ya vuelva a casa. Tengo toda la fe puesta en que las autoridades ahora sí van a hacer su trabajo, porque ya estamos amenazando, se puede decir, pues que ya nuestras marchas no van a ser tan pacíficas. Vamos a empezar con bloqueos carreteros hasta que ellos volteen a ver nuestros desaparecidos y pues nos ayuden a encontrarlos, porque tienen todas las herramientas y tecnología para hacerlo. Es la falta de sensibilidad y disponibilidad de su parte. Es su obligación, además, y así lo vamos a seguir insistiendo, respetando, por supuesto, las decisiones que tomen ustedes, las madres, los familiares. Pues estamos con ustedes desde este espacio siempre para dar a conocer lo que ustedes crean relevante en esta labor de búsqueda. Cecilia, quiero agradecerle mucho que nos haya tomado la llamada este día en circunstancias tan complicadas. Sí, así es, pues nosotros siempre, igual que ustedes, siempre la mejor disponibilidad de que la gente sepa la verdad que vivimos, que no estén engañados, que nada es color de rosa, que las madres que tenemos un hijo desaparecido de verdad, no sabemos ni por qué vivimos, solamente la esperanza y la fe nos mantiene de pie. Pues, Cecilia, un abrazo y estamos en comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Cecilia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.